y hola que tal chicos sean todos bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal de tenor char en español el día de hoy quiero mostrarles la forma más fácil de cómo transferir los datos desde android hacia un dispositivo ios de una manera bastante sencilla así que chicos sin más preámbulos comencemos con el vídeo y bien chicos todo hemos pasado por esta situación de que tenemos un dispositivo android y de momento compramos un dispositivo ios y queremos transferir todos los datos desde el dispositivo android hacia el dispositivo ios sabiendo que es un sistema totalmente diferentes y algunas veces las copias de seguridad no son compatibles entonces en este vídeo te voy a mostrar una forma gratuita de cómo transferir estos datos hacia ese dispositivo ios bien para esto vamos a configurar de manera inmediata el dispositivo android luego vamos a configurar el dispositivo ios en el dispositivo android vamos a ir a nuestra tienda de aplicación google play y vamos a buscar esta aplicación que se llama trasladar ios la van a instalar es una aplicación que ocupa simplemente un megabyte la van a instalar y una vez la instalen van a dar en abrir le van a dar por acá donde dice continuar van a ofrecer todos los permisos se lo van a otorgar todo lo permiso que le pide la aplicación le pide acceso a los mensajes al calendario a todo prácticamente le pide permiso para poder trasladar los datos vamos a dar en continuar ya yo le he dado todos los permisos aquí le vamos a dar en aceptar para aceptar los términos y condiciones aceptamos y como pueden ver aquí dice que busquemos el código en nuestro iphone de manera literal dice si no ves un código en tu iphone ipad o ipod touch asegúrate de estar en el asistente de configuración de ios y de haber seleccionado transferir datos desde android hasta aquí hemos llegado con el celular android por el momento así que ahora vamos a pasar con el dispositivo ios para lograr ver cómo transferir estos datos bien en el dispositivo ios debemos estar en esta pantalla que es el asistente de configuración esta pantalla se ve básicamente cuando encendemos nuestro iphone nuevo o si su iphone no es nuevo pues deben de restaurar el iphone para poder llegar a esta pantalla es decir borrar todos los datos del iphone para poder llegar a esta pantalla y así poder transferir los datos vamos a configurar nuestro iphone vamos a elegir un idioma en este caso vamos a elegir el idioma español vamos a elegir un país listo aquí le vamos a dar donde dice configurar manualmente tenemos que conectar obligatoriamente a una red wifi porque debe de conectarse directamente con los servidores de apple entonces vamos a conectarnos a una red wifi aquí vamos a continuar con el proceso de configuración y aquí le vamos a dar configurar touch id más tarde no usar vamos a omitir el código nuevamente por acá todo esto lo podemos configurar más tarde no usar no usar código y esta es la pantalla que necesitamos en el dispositivo ios esta es la pantalla que nos está solicitando el android y aquí la tenemos y como ven por acá dice trasladar datos desde android acá en el dispositivo android vamos a ver que esa sería la pantalla que nos está solicitando vamos a desbloquearlo por aquí aquí está la pantalla que nos dice que busquemos un código para poder transferir los datos vamos a hacer lo siguiente vamos a ir por acá ahora vamos a seleccionar acá donde dice trasladar desde android le damos en continuar aquí vamos a ingresar este código que tenemos por acá ingresamos 5 22 26 2 como pueden ver le damos en continuar y ahora se va a estar conectando con el dispositivo ios le damos por acá donde dice conectar como ven aquí dice que ya está conectado dice que está autenticando y aquí dice que está preparando ambos dispositivos ya se están preparando para lo que es la transferencia claramente la duración de esta transferencia va a depender de los datos de la cantidad de datos que tengamos en el dispositivo android algo bastante importante que quiero mencionarles que si el dispositivo android es de mayor capacidad es decir es de 128 gb por ejemplo y el dispositivo ios es de 64 gb no intenten hacer este proceso porque les va a fallar ya que no va a dar abasto para poder recibir todos los datos del dispositivo android como pueden notar aquí el dispositivo ios dice que está esperando al dispositivo android aquí nos marca todo lo que se va a transferir hacia el dispositivo ios podemos desmarcar en caso de que no querramos pasar alguna información entonces simplemente le damos en continuar ya cuando tengamos todo marcado le damos en continuar y automáticamente se empezaría a transferir los datos aquí dice que tardaría alrededor de 9 minutos para transferir los datos eso sería todo el proceso para poder transferir toda la información desde el android hacia el dispositivo ios en caso de que simplemente ustedes quieran pasar los datos de whatsapp que comúnmente eso es lo que la persona siempre buscan pasar los datos de whatsapp desde el android hacia el dispositivo ios esto simplemente lo podemos hacer con un solo software llamado i card phone que se lo voy a presentar en estos momentos bien chicos ya estamos por acá en nuestra pc y vamos a estar en la página de tenor char de donde vamos a descargar el software de i card phone pero especialmente para la transferencia de whatsapp entre los dispositivos ya que este software también funciona como gestor de archivo para los dispositivos ios en este caso lo vamos a descargar enfocado a la transferencia de whatsapp por aquí podemos ver todo lo que puede hacer el software recuerden que todos estos links yo se lo voy a estar dejando en la descripción del vídeo para que ustedes puedan descargarlo de una manera bastante sencilla también en la descripción de este vídeo le voy a dejar un código para que puedan tener un cupón de un 30% de descuento porque obviamente este software no es gratis pero tendrían un precio más asequible al utilizar el código de la descripción así que vayan directamente desde los enlaces que le voy a dejar en la descripción una vez estemos aquí en esta página vamos a proceder a descargar el software está disponible tanto para mac como para windows en este caso como utilizamos el sistema operativo windows pues vamos a dar por acá donde dice descargar gratis y automáticamente se empezaría a descargar el software mismo que debemos instalar de manera inmediata con unos sencillos pasos simplemente hacemos doble clic siguiente siguiente y listo yo obviamente no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado por acá lo tenemos este es el icono que nos dejaría el programa a la hora de instalarlo muy parecido al icono también del software hay que al form enfocado a la transferencia de datos en este caso utilizaríamos este como el principio del vídeo que es enfocado a la transferencia de whatsapp una vez lo hayamos instalado pues lo vamos a ejecutar simplemente con doble clic le damos los permisos de administrador y nos va a presentar directamente nuestra primera pantalla del programa aquí si se fijan no solamente podemos transferir los datos del whatsapp messenger también podemos transferir los datos de whatsapp business y también de line entre otras aplicaciones en este caso para no hacer el vídeo tan extenso nos vamos a enfocar en hacerlo directamente desde el whatsapp messenger vamos a elegir esta opción por acá y si se fijan en la parte izquierda tenemos tres opciones número uno la transferencia número dos copia de seguridad y la tercera opción es ver y restaurar obviamente la primera sería para transferir los datos de whatsapp entre un dispositivo y otro la segunda opción para hacer una copia de seguridad de cualquiera de los dos dispositivos haríamos una copia de seguridad directamente en nuestra pc y por último restaurar una copia de seguridad que ya hayamos hecho anteriormente pues elegimos la primera opción que es la opción de transferencia y aquí vamos a conectar los dos dispositivos tanto el android como el dispositivo iphone bien chicos una vez hayamos conectado los dos dispositivos pues nos van a aparecer por acá si se fijan el origen tenemos que es samsung y el destino tenemos el iphone 6s aquí en esta parte hay un punto sencillo pero debemos de tomarlo en cuenta si queremos pasar los datos de whatsapp desde el samsung al dispositivo ios pues debemos de obtener el samsung como dispositivo origen y como dispositivo destino el iphone como se muestra en pantalla en caso de que sea algo contrario que lo que deseamos es pasar los datos de whatsapp desde el iphone hacia el android pues en esta flechita podemos intercambiar los dispositivos ahora el dispositivo origen sería el iphone y el dispositivo destino sería el santo vamos a intercambiarlo porque vamos a pasar los datos de whatsapp desde el android hacia el dispositivo iphone una vez ya sepamos todo esto pues le vamos a dar acá donde dice transferir aquí nos va a pedir que le demos los permisos en el dispositivo android en caso de que no se le muestre un mensaje le vamos a dar por acá donde dice mostrar de nuevo y en el dispositivo le vamos a dar donde dice permitir y automáticamente si el mensaje desaparecería de la pantalla y ahora si podemos continuar con el proceso de la copia de seguridad como ven aquí también nos da otro mensaje indicándonos que si tenemos alguna información en el whatsapp que está en el iphone pues la vamos a perder porque los datos se van a sobre escribir le vamos a dar en continuar y automáticamente empezaría con la transferencia en primer lugar se empezarían a respaldar los datos del dispositivo origen es decir de manera automática se empezaría a hacer una copia de seguridad mientras se hace la transferencia en este caso tenemos que seguir todos los pasos que tenemos aquí si se fijan aquí lo único que nos está solicitando es que vayamos al dispositivo origen en este caso al samsung y en configuraciones busquemos la parte de chat luego de echar busquemos la parte de copia de seguridad elijamos que nunca se haga una copia de seguridad en google drive y luego la guardemos directamente en el dispositivo una vez hagamos esto como ya yo lo he hecho le damos en continuar y aquí si empezaría a obtener los datos de whatsapp del dispositivo origen para poder pasarlo al dispositivo de estilo yo obviamente voy a pausar este proceso porque como pueden ver por acá esto se tomaría bastante tiempo y el vídeo se haría bastante extenso entonces en este caso yo voy a pausar el vídeo y regreso cuando ya todo el proceso haya finalizado ustedes simplemente deben de seguir los pasos que se van a ir mostrando en pantalla para que puedan tener una transferencia totalmente exitosa algo que les quiero aclarar chicos es que durante este proceso puede que el dispositivo se le reinicie varias veces y que el whatsapp se le desinstale y se le vuelva a instalar para poder hacer todo este proceso así que todo esto es totalmente normal así que lo único que tenemos que hacer es esperar a que se pasen todos los datos y bien chicos hemos llegado a la parte final de este vídeo si siguieron todos los pasos que le indicaba el programa de icar form pues van a tener en su dispositivo ios todos los datos del whatsapp que transferimos desde el dispositivo android aquí quizás lo vean un poco difuminado y es debido a que se muestran informaciones que son personales que no sería conveniente mostrarla en pantalla pero si siguieron todos los pasos al pie de la letra pues van a tener todo su chat todas sus conversaciones todas sus fotos aquí en el dispositivo ios en caso de que lo hayan hecho desde el android al dispositivo ios de lo contrario lo tendrían en el dispositivo android recuerden que todos los links que utilizamos aquí en el vídeo lo van a encontrar en la descripción en conjunto con un código para que puedan tener un descuento a la hora de comprar el programa no olviden suscribirse a este canal de tenor char en español porque vamos a seguir trayendo más vídeos déjanos un comentario cuál fue tu experiencia utilizando el software nos vemos en un próximo vídeo tutorial hasta la próxima y y y y